¡Hola amigos de la ukulelería! Mi nombre es Sandra Corona y hoy te quiero platicar todo lo que vivimos en nuestra caravana de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Hace unos años ya se está haciendo un desfile formal aquí en la Ciudad de México. Este año creo, no estoy muy segura, pero este año se conformó por diferentes festivales, más bien por diferentes desfiles. Hubo desde el ciclismo y en este caso nosotros asistimos a la caravana de Catrines y Catrinas. Todo empezó también porque hice una pequeña convocatoria aquí en la ukulelería porque Día de Muertos es una de mis festividades súper 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 favoritas. Y todo empezó también desde la ofrenda de Día de Muertos que hice junto con Jessy. Mi idea principal de la ofrenda siempre es mantener en el primer lugar a nuestro gran amigo Joao Fernández, que se supone, lo que dice la leyenda, fue gracias a él y a otros tantos tripulantes que bajaron con su cavaquiño para poder hacer realidad el ukulele como lo conocemos. Como sabes, el ukulele tiene origen portugués, entonces por eso es que también lo adulamos tanto porque gracias al cavaquiño y a Joao Fernández y todos estos marinos es que hoy tenemos el ukulele. El resto de los ukulelistas que fui poniendo en los demás pisos son súper súper importantes para mí. Son unos íconos e ídolos que tengo en el ukulele muy muy grandes que de hecho ya les había hecho un video especial hablando de cada uno de estos por si quieres ir a verlo, va a estar apareciendo el link también para que vayas. Además que también le rendió homenaje a cuatro grandes que fallecieron tristemente este año. Toledo, que era un artista oaxaqueño. Me dolió mucho la pérdida de Edith González, la verdad es que sí la sentí, fue como de... Entonces también quise ponerlo en este altar. Puse también a José José, todos sabemos quién es José José, el príncipe de la canción. También había impreso a Camilo Sesto, pero ya no tenía mucho espacio para ponerlo. Y a nuestro gran amigo Armando Agil, lamentamos mucho, mucho, mucho desde el momento en el que supimos de su lamentable fallecimiento. Pero igual es de las personas a las que más me encantó rendir el homenaje y hacerlo parte de este altar que hice. Es el segundo año que hago esta ofrenda y estoy bien contenta. Me encanta porque voy al Sonora, a la Merced, a hacer todas estas compras de mi época favorita porque también mi cumpleaños es el 19 de octubre. Entonces todo estuvo bien chido. Empezamos este día haciendo nuestra ofrenda de Día de Muertos. Nuestro llamado era a las 3.30 de la tarde para poder hacer un pequeño Open Mic. Donde sí se sumaron algunas personas, algunos de los asistentes aquí en la ukulelería. Varias personas se sumaron y eso estuvo súper chido. Ya sabes que tú puedes venir cualquier día que tú quieras, el Open Mic está perfectamente abierto para ti. ¿Vieron como esto de las 5 de la tarde y empezamos a maquillarnos como pudieron verlo en nuestro Instagram? Nos estábamos emocionando cada vez y ya estaba más, más cerca la hora. Llegó al fin el momento de irnos y antes de irnos hicimos este pequeño shoot de estas increíbles fotos que igual van a las tomo sac. Ya estábamos maquillados, ya estábamos súper bien puestos y con nuestra bandera de ukulelería súper, súper, súper en alto. Emprendimos nuestro viaje, nuestra caminata por todo Colima, que es la calle donde está ubicada la ukulelería en la Ciudad de México, para llegar hasta Glorieta de Insurgentes. Nos asustamos un poquillo porque vimos que ya venía la gente de regreso y fue, ¿qué? ¿Dónde van? Pero al llegar hasta Paso de la Reforma nos dimos cuenta que apenas estaba dando inicio este gran desfile. Estuvo súper chido porque el inicio era 6 y media de la tarde, nosotros estábamos ahí como a las 7, pero todavía ni siquiera empezaba como tal. Entonces empezamos a caminar, 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 nos distribuimos entre todos y sin querer éramos la cabeza de este desfile. Todos sacamos nuestros ukuleles y empezamos a tocar. No ensayamos lo suficiente antes, esa es la verdad, pero con lo que teníamos empezamos con piel canela. Y solamente tú, me importas tú, me importas tú. La verdad, ni siquiera esperaba que nos voltearan a ver, pero era increíble. La gente nos empezó a aplaudir alrededor de nosotros y todo era cada vez más bonito. La gente coreaba con nosotros que se quedan infinitos sin estrellas. ¡Hasta que empezó a llorar! Todos llevábamos ukuleles de madera. Recientemente por mi cumpleaños, Ukulelería me regaló un increíble ukulele de ébano. Entonces yo, porque quería presumirlo y sacarlo y hacer todo, también llevé un ukulele, junto con todos los que llevaron sus ukuleles de madera. Incluso llevaron uno de bambú, de luna, etc. Después de todo esto, cuando empieza a llover, no sabíamos ni siquiera qué hacer. Entonces todos tuvimos que guardar nuestros ukuleles, pero Andrés, que era uno de los asistentes, llevaba su ukulele Waterman, el que brilló la oscuridad. Entonces en ese momento nos lo prestó y de ahí nos agarramos. Nos íbamos a salir, pero era nuestra oportunidad perfecta. Estábamos encabezando todo el desfile, la gente nos aplodía, se unía con nosotros y demás. Entonces con su ukulele todos seguíamos cantando, coreando y con nuestra bandera otra vez siempre en alto. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y solamente tú. Amigos, ahora les acabo de conocer tú. Una mujer que aún es una niña, sabe que él te lo dice si es que tú aún. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Es su primer novio, 17 años. Su primer amor. Estuvimos paseándonos, sacábamos canciones luego, luego en el letra y acordes de la ukulelería. Y un chorro de cosas así. Siguió lloviendo, no pudimos concluir la caravana, pero unos valientes, entre ellos Jessy, sacaron su ukulele de madera y se pusieron a tocar igual con nosotros. La respuesta fue increíble. Fue la primera vez en la vida que hacemos una caravana de esta manera, y me encantaría seguir haciéndola siempre. Tuvimos que concluir el Monumento a la Revolución, porque la lluvia en verdad ya nos había hecho súper, 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 súper sopa, pero de cualquier manera estuvimos muy contentos de haber compartido con ustedes. Otra de las partes súper divertidas también fue que muchas televisoras nos grabaron. Todavía no encuentro quién haya sido, pero sí varias televisoras. Entonces, si ustedes nos ven, por favor, etiquétenos en nuestras redes sociales. A la fecha de hoy es Día de Muertos. Insisto, es de mis súper fiestas preferidas en todo el año, junto con mi cumpleaños, porque están casi en el mismo mes. Entonces, nada, que espero que a todos también les haya gustado bastante la ofrenda, que otra vez las personas que están en el altar recuerden ir a ver el video que les voy a dejar aquí. Si tú también hiciste una ofrenda o le vas a cantar a alguien en esta fecha tan especial, no dudes en etiquetarnos en nuestras redes sociales, arroba ukulelería en Facebook y en Instagram, o también nos puedes mandar un mensaje con tu video. Yo soy Andrea Corona, adoré haber estado en esta increíble caravana, esperemos también hacer una en diciembre. Si quieres participar, no olvides dejarlo en los comentarios. Yo soy Andrea Corona, arroba ukuleles también, y fue un gusto haber tocado contigo hoy.